Música Miéndeme una vez, solo una vez Y dime que al despertar Aún estarás aquí Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dile una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Ya es tiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás no lo haré Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Y que no te irás Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Y que no te irás Al amanecer Al amanecer Al amanecer Gracias por ver el video.